El diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM por la provincia de Duarte, Franklin Romero, manifestó este martes que su organización política actúa apegado a lo establecido en la ley electoral y de partidos. La ley electoral no dice que no puedan presentar los candidatos, ellos pueden hacer actividades internas y creo que a lo que te refieres, pues eso fue lo que hicieron en el día de hoy. En lo que sí hay vallas que no están supuestas de estar porque la ley de partidos los regula y sanciona inclusive a los precandidatos o personas que podrían aspirar a un cargo a que presenten vallas y publicidad fuera del tiempo de campaña y también fuera en exterior, vamos a decir, porque no está permitido hacer campaña en exterior en tiempo de pre-campaña. Y lo referente a la promulgación de la ley prohíbe el uso de la JUCA, saludó la decisión, sin embargo establece que debió regularse e incluir otros aspectos. Pues mi opinión personal y ya como diputado, pues yo creo que fue una buena idea de la diputada de presentar eso con el objetivo del beneficio de la salud de nuestros jóvenes, que es la idea que ella llevó por el daño que está haciendo la JUCA. En mi opinión personal, yo creo que lo que debió hacerse fue regular el uso de la JUCA, y no de la JUCA, sino de lo que se le pone a la JUCA, que es lo que no está regulado, e inclusive debió hacerse una ley que lo que tenía que hacer era regular la edad para el uso de la JUCA, porque la JUCA no es un artefacto que es para usar droga, que le pongan droga es otra cosa, es lo mismo que la jeringuilla, que la usen también para inyectarse droga o otros utensilios que andan por ahí. Pero entiendo yo que la idea de ella fue muy buena, aunque el Senado le mutiló esa ley. La ley que ella presentó obligaba a prohibir lo que es la distribución y venta de JUCA. Más sin embargo, lo único que hizo el Senado aprobó fue el uso de la JUCA en ciertos lugares, cuando debieron entonces prohibir la entrada al país de la JUCA y no permitir la distribución, porque inmediatamente el Estado permite que un utensilio, lo que sea, entre al país y pague ese impuesto, pues lo está legalizando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.